2020 está a la vuelta de la esquina y los teléfonos que llegarán se están filtrando y son increíbles. Hoy le ha tocado el turno al OnePlus 10 Pro, del que ya esperábamos noticias. Lo que no me esperaba es que desde hoy mismo lo habíamos visto en imágenes reales. Una persona con el OnePlus 10 Pro en las manos. Y mejor aún, conocemos todas las características. Precio, potencia, cámara y diseño. Te aviso, esto te va a gustar. Así que si quieres saberlo todo, quédate, porque empezamos. Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad. Donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain. Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción. Es un OnePlus y de gama alta, por lo que contamos con uno de los mejores hardwares de todo el mercado. Y difícilmente en 2022 encontrarás algo más potente que el OnePlus 10 Pro. Así que, por supuesto, sí. Montamos lo último de lo último de la gama alta premium, de Qualcomm. Y ese no es otro que el Snapdragon 898. Un procesador que no es una evolución o mejora. Viene a dar un salto. Se ha visto en diferentes pruebas la mejora en potencia, que es enorme, superando tranquilamente el millón de puntos en AnTuTu. Pero donde, además, se han visto dos características muy importantes. La primera, sí, hay potencia, más potencia. Pero la batería se gasta mucho menos. Es mucho más eficiente energéticamente. Y segundo, se va a calentar mucho menos. Viendo lo que hizo el Qualcomm Snapdragon 888 este mismo año, que es una bestia, potencia, es bestial. Pero la batería vuela y se calientan bastantes. Es una mejora que vas a notar, te viso, incluso más que la potencia. El calor y la batería acompañan y mucho. Un cambio tan grande que la propia Qualcomm se ha planteado cambiarle de nombre. Y no, no se va a llamar Snapdragon 898. Se llamaría Qualcomm Snapdragon 8, generación número 1. Y cada año va a avanzar una generación. Por ejemplo, 2022, Snapdragon 8, generación 1. En 2023, Snapdragon 8, generación 2. Y así sucesivamente. Lo que me llama la atención. Porque entonces, ¿qué harán? Si, por ejemplo, lanzan dos Snapdragon 800, como este año, el 888 y el 870. ¿Qué pasará? Ya lo veremos, pero se llame como se llame. Lo que monta el OnePlus 10 Pro es increíble. Acompañado de un mínimo de 8 GB de RAM con hasta 12 GB en su versión máxima. Con tecnología LPDDR5, la mejor del mercado. Y que además será ampliable de forma virtual desde prácticamente más de 7 GB. 19 GB de RAM en su versión máxima. Lo cual es una barbaridad. Acompañado de 128 GB en el mínimo y hasta 256 GB. Memor internet con versión máxima con tecnología UFS 3.1. Lo prometió y lo ha cumplido. Uno de los mejores, si no el mejor hardware de 2022. Una auténtica bestia. Donde OnePlus además tiene fama y con razón de sacar hasta el máximo. La última gota de potencia de todo el hardware de Qualcomm. Y lo hace gracias al software. Que es, o mejor dicho, ha sido Oxygen OS. ¿Qué pasará en 2022 y la unión de Oxygen y ColorOS? Puede que en aspecto visualmente sean parecidas. Tengan unos diseños similares. Pero en su interior, el núcleo del Oxygen OS que monta el OnePlus 10 Pro va a ser ColorOS. Sea como sea, tenemos un hardware increíble, lo último de Qualcomm, memoria de sobra y un software que seguramente lo haga bien. Algo realmente sorprendente. Toda una bestia. Pero, ¿qué pasa si te digo que quizás todo esto no es ni mucho menos lo que más te va a sorprender? Es lo que te dije antes. Mira su diseño. Bueno, te lo comenté. Son imágenes reales de una persona que está haciendo pruebas con el teléfono, que trabaja en OnePlus, pero que parece que por error ha subido a internet las imágenes. Como siempre, por error. Pero son realmente llamativas. ¿Has visto eso? Mira la parte delantera, la que aparentemente es la más inofensiva, con menos cambios, menos diferencias. Por ejemplo, tenemos lo de siempre. Marcos muy bien conseguidos, una pantalla totalmente aprovechada y los bordes laterales curvados ligeramente, que le da un toque premium bonito. De gama alta, de verdad. Pero, ¿has visto dónde está la cámara delantera? O mejor dicho, ¿has visto que no está? ¿Dónde se encuentra? ¿Insinuamos que está bajo la pantalla? Cuando OnePlus jamás ha hablado de eso, hemos tenido a Xiaomi. Y lo hizo el Mix 4, por ejemplo. Tenemos a ZTE, que también. Samsung, incluso Oppo, la empresa madre de OnePlus. Pero OnePlus jamás. De repente, en silencio, sin decir nada, va a lanzar el OnePlus 10 Pro con la cámara frontal bajo la pantalla. Se me haría increíble, me sorprendería. Tiene puntos negativos, la verdad, por lo que no se le daré bien. Pero le queda increíble. Avanzado, muy bonito y me recuerda mucho al OnePlus que de verdad me enamoró por diseño. Que fue el OnePlus 7 Pro. Un auténtico telefonazo. De hecho, se parece mucho. Espero que no sea un montaje y algo fake. Pero, de ser cierto, vaya pasada. Le queda bestial. Pero lo más curioso está si miramos en la parte de atrás. ¿Has visto eso? Mira, no diré si es bonito, si es feo, lo dejaré a gustos. A mí, creo que no estoy seguro de si me gusta o no. El color se ve bien, en blanco. No le queda mal, un color que me gusta en OnePlus. Tenemos materiales premium de cristal, aluminio, bien construidos como siempre en OnePlus. Pero, ¿qué es ese módulo de cámaras? Esos cuatro huecos para tres cámaras y un flash, tan resaltados en un lateral y de forma tan separada y grande, como que no están, ni mucho menos, intentando disimular la cámara o hacerla integrarse dentro del diseño. No, está puesta ahí para que la veas bien. Y, por supuesto, como no, con el logo de Hasselblad. ¿Lo habrán hecho queriendo? Me imagino que sí. Y no sé, como digo, si me gusta, si no estoy en conflicto, pero es bastante llamativo. De hecho, me imagino que aunque pueda parecer feo y no guste, lo habrán hecho por algo. Para destacar, las cámaras. Y es que recordemos que este mismo año, en 2021, hemos tenido a OnePlus y a Hasselblad trabajando juntos por primera vez. Y únicamente en el OnePlus 9 y 9 Pro, Hasselblad promete trabajar, pero solo en los colores. El primer teléfono que de verdad lleva una cámara Hasselblad y OnePlus bien trabajada, bien conseguida, con todas las mejoras, sería el siguiente. Y el siguiente es el OnePlus 10 Pro. Con razón, las cámaras son tan llamativas. Las cámaras quieren llamar la atención. Y te aviso, vaya cámaras se plantean. Comenzamos, como ves, con tres sensores. El principal es de Sony y será el IMX 899 de 50 megapíxeles. Que se ve, además, escrito en el propio módulo de cámaras y que es la gama alta más premium de Sony. Por lo que se espera una de las cámaras más avanzadas, al menos en el sensor. Pero si unimos a que ahora Hasselblad también les ayuda y firma unas cámaras como ya hizo antes Huawei y Leica, prometen y mucho. Por supuesto, sí. Hasta que no lo probemos no me atrevería a decir nada. Pero ya empieza a apuntar a que la cámara llama la atención por fuera y va a ser increíble por dentro. Donde además se acompaña una cámara gran angular, como siempre. Pero además tenemos un zoom de 120 aumentos híbridos digitales. Realmente será un Sony también, el IMX 766 de 50 megapíxeles. Que tenemos ya más teléfonos este mismo año. Pero ahora en el zoom. Una cámara principal, pero el zoom, eso pocos lo hacen. Y como digo, de 120 aumentos híbridos entre ópticos y digitales. El óptico va a llegar a los 5 aumentos reales sin perder calidad. Una cámara que, la verdad, habrá que verla, probarla. OnePlus pues hasta ahora no ha sido nunca la mejor en cámaras, pero ahora no está sola. Y monta un gran sensor y lleva ajanos la detrás. Por lo que la cámara pinta muy bien. Y es quizás lo último que le falta para que OnePlus ya tenga uno de los mejores teléfonos de todo el mercado. 2022 va a estar muy interesante. Por suerte tenemos también una gran mejora en el apartado de la batería. Y es que sí, planteamos ya desde el inicio 5000 mAh. Lo cual siempre está bien. Pero OnePlus además, que siempre lo ha hecho bien en el apartado de la carga rápida. Se suma a los 125 vatios que va a montar la tecnología de Oppo. Una de las mejores y más avanzadas de carga rápida. Y aquí superaría al vigente campeón, a Xiaomi con sus 120 vatios. Por lo que ahora si todo esto se cumple, no veo nada, ningún punto donde ningún teléfono sea mejor que el OnePlus 10 Pro. Los hay iguales, parecidos, pero mejor, imposible. Y pinta increíble. Más aún si vemos el apartado de la pantalla. Donde te aviso, no, no hay mucho cambio. Encontramos un panel de 6,7 pulgadas, resolución Quad HD Plus, 2K, ya lo veis. Y tecnología AMOLED a 120 vatios. Importante, un panel LTPO. Igual que por ejemplo el OnePlus 9 Pro. Una pantalla que parece más o menos la misma del 9 Pro. Pero que, ¿qué te puedo decir? La actual de OnePlus, del OnePlus 9 Pro, ya es un pantallón al nivel de los mejores. De hecho, solamente habrá un cambio. Y es la generación del panel. Mientras que antes todos los gamas altas eran Samsung de tecnología E4, el OnePlus 10 Pro montará los paneles nuevos. Los Samsung AMOLED E5. Por lo que es, a día de hoy, la tecnología más avanzada de pantallas en teléfonos móviles. Un panel que va a ser ligeramente mejor en comparación a una pantalla que ya era bestial. El OnePlus 10 Pro tendrá una de las mejores pantallas del 2022. Y eso, a mí, siempre me encanta. Por lo que, al final, te encuentras que el OnePlus 10 Pro no tiene puntos débiles. Un teléfono, como siempre, potentísimo, con un software que apunta a ser bueno. Una cámara que habrá que verla, pero que promete un montón. Una pantalla muy buena y una batería rápida y duradera. Eso sí, el diseño, pues bueno. Ya veremos qué tal, si a la gente le gusta o no. A mí, es un poquito extraño. El tema es el apartado del precio. Y te digo, van a ser entre los 909 euros del OnePlus 9 Pro básico, a los que se esperan 970 o 999 euros para este nuevo OnePlus 10 Pro. Como digo, unos 90, 50, 80 euros más que lo que teníamos en el OnePlus 9 Pro. Por lo que, por un lado, me gusta y es que no ha subido mucho, no tanto como el resto. Y además cuesta, ¿cuánto? ¿200? ¿300 menos que sus rivales? Con misma potencia, pantalla, cámaras, incluso algunos peor batería o peor que la rápida. Pues que te puedo decir, me gusta que siendo el mejor, cueste menos que el resto. Eso está genial. Ahora, no se puede decir que esto, ni mucho menos, sea un teléfono barato. Son ya prácticamente 1000 euros. Y sí, le va a dar guerra al Xiaomi Mi 12 Ultra, al Galaxy S22 Ultra, a los iPhones Pro Max, sin lugar a dudas. Y va a costar 200 menos. Pero barato, barato no es, la verdad. Aún así, también te digo, pensar que por menos de este precio, te vas a encontrar el mejor hardware del mundo. La pantera de última generación de Samsung. Encontrar buenas cámaras con Hasselblad y una carga rápida de batería como esto, por un precio más bajo. Sería, por desgracia, casi imposible. Así que no, no es barato, no es mi teléfono que me compraría hoy mismo, porque sí. Pero, ¿qué te puedo decir? La calidad se paga. Y si esto es tal y como se ha visto en el vídeo del día de hoy, menuda bestia ha preparado OnePlus. Y creo que este año de verdad, no hay excusa. No hay nada donde alguien vaya a superar al OnePlus 10 Pro de forma grande. Ahora, puntos mejores o peores. No está el teléfono perfecto, pero ahora creo que sí, de verdad. El OnePlus 10 Pro entra en la lista de los mejores teléfonos del mundo. Y con razón, creo que se lo merecían. O al menos, esa es mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? ¿Esperarás a que bajes de precio? ¿O te irás al OnePlus 10 a lo más básico? ¿U otro modelo como los Nord, etcétera? O sea, como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único o única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal. De cualquier canal del mundo. Por lo que eres único o única. Y lo eres de verdad. Y te digo que sin gente como tú, TecnoFone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto, apoyo. Gracias de corazón por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti. Creo que te puede gustar. Y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero mi segundo regalo lo he elegido el algoritmo todoboderoso de YouTube para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.